Hola, qué tal amigos y amigas, buen día. Pues así es, en esta ocasión abordaremos las declaraciones de Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, en relación a sus posibles aspiraciones presidenciales en el 2024, y es que Dante Delgado ha dejado abierta la posibilidad, ha dejado abierta la puerta de contender por la presidencia de la república bajo los colores del MC. ¿Por qué? Bueno, ante la falta de perfiles definidos dentro del partido, figuras como Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, se han descartado como candidatos presidenciales. Sin embargo, la ambigüedad de las declaraciones de Delgado genera incertidumbre y plantea interrogantes sobre la dirección y liderazgo del partido. Porque ciertamente no es como que esté dando la exclusiva de que voy a ser, quiero ser presidente, voy a ser candidato del MC porque lo soñé toda mi vida. No, más bien, a lo que está dando entender es que quiero ser candidato del MC porque no hay quien sea candidato del MC. Como todos se retiran, pues yo me pongo la camisa, me pongo la camiseta y salgo a jugar. En primer lugar, resulta preocupante que el líder de Movimiento Ciudadano no descarte por completo su propia participación como candidato presidencial. Esto genera dudas sobre la capacidad del partido para presentar nuevas opciones y renovar su liderazgo. Es importante también recordar que Movimiento Ciudadano se ha posicionado como una, lo dicen ellos, ¿no? Vamos a creerles en este video como una alternativa política fresca, renovada, que y la continuidad de liderazgos anteriores podría limitar su capacidad de ofrecer una verdadera renovación política. Además, es bastante cuestionable el hecho de que Dante Delgado no espere, esta es otra cosa, otro chisme, o sea, de que no espere una eventual llegada de Marcelo Ebrard en caso de que este último llegue a romper con Morena, como dicen algunas lenguas, ¿no? Bueno, esta actitud de hacerlo a lo desesperado, de querer postularse ya porque ve que no hay salida, esta actitud contradice el discurso de renovación y la intención de buscar perfiles frescos que ha expresado tanto Movimiento Ciudadano. O sea, al negar la posibilidad de una figura externa y afirmar que el próximo presidente de México será DMC, Delgado parece aferrarse a liderazgos internos y limitar las posibilidades, pues hay que decirlo, de una verdadera apertura y renovación, como ellos dicen. La falta de definiciones claras en la ambigüedad en las declaraciones de Dante Delgado también generan confusión en cuanto a la postura del partido frente a Xochitl Galvez, que también ese es otro tema. De verdad que la posición se trae algo increíble entre ellos, es un mar de conflictos, de confusión. No voy a discutir en este video, pero a ver, Delgado asegura que Galvez no es candidata a pesar de su participación en un proceso interno. Esta falta igual de claridad, quieran como no, no solo puede generar descontento y desconfianza dentro del partido, sino que también pone en duda la transparencia y la legitimidad de los procesos internos de selección de candidatos. Así que, pues bueno, ¿qué podemos decir ante ellos? O sea, es bastante relevante decir que los enfrentamientos entre figuras de Movimiento Ciudadano, especialmente entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, son preocupantes, ¿no? Bueno, para ellos, estos enfrentamientos generaron divisiones internas, han evidenciado diferencias en cuanto a la ruta y el rumbo del partido, las declaraciones contradictorias y la falta de cohesión interna pueden debilitar la imagen y la credibilidad de Movimiento Ciudadano como una posible política sólida y coherente, como suelen decir. Además de las preocupaciones mencionadas anteriormente, la falta de definiciones claras en Movimiento Ciudadano revela una falta de planificación y una falta de visión estratégica. El partido parece carecer de un proceso claro y transparente para seleccionar a su candidato presidencial, lo que genera mucha incertidumbre y obviamente falta de confianza en su capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Es verdaderamente preocupante que a pocos meses del inicio oficial del proceso electoral federal, Movimiento Ciudadano aún no haya establecido los lineamientos para seleccionar a su candidato. Lo repito, esto demuestra una falta de organización tremenda, una falta de preparación notoria por parte de este partido. En contraste, otros partidos políticos ya han comenzado a definir sus estrategias y a presentar a sus posibles candidatos, lo que les da una ventaja competitiva en la carrera electoral. Obviamente los que tienen más ventaja, porque su proceso está muchísimo más claro, es el de Morena, ¿no? Con todas las corcholatas, ya están definidas, sus giras también. Es lo más transparente que hay actualmente. De la oposición no podemos decir lo mismo porque creo que también ustedes saben por qué. La ambigüedad en cuanto a los perfiles candidatos también plantea interrogantes sobre la visión y los principios del partido. O sea, ¿qué tipo de candidato busca Movimiento Ciudadano? ¿Cuáles son los valores y las propuestas que buscan representar? Estas preguntas aún no tienen respuestas claras, lo que dificulta que los ciudadanos puedan evaluar y considerar al partido como una opción totalmente viable. Y es que además la falta de coherencia interna en Movimiento Ciudadano también es preocupante. Los enfrentamientos entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, dos figuras prominentes del partido, demuestran claras divisiones y falta de unidad. Así que esto puede claramente debilitar la imagen, la credibilidad obviamente del partido, así como afectar su capacidad para movilizar y consolidar su base de apoyo. Así que es importante mencionar que la falta de claridad y definiciones concretas en Movimiento Ciudadano no solo afecta a los ciudadanos, sino también a los propios militantes y simpatizantes de ese partido. Estos últimos, pues bueno, merecen, yo digo, al menos conocer las propuestas, las opciones que su partido ofrece, así como tener la oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones. Pero a ver, la conclusión aquí es que las declaraciones de Dante Delgado y la falta de definiciones claras en Movimiento Ciudadano revelan un partido político sin una visión clara y sin una estrategia definida. La falta de transparencia en el proceso de selección de candidatos y la falta de coherencia interna generan incertidumbre y falta de confianza tanto en el partido como en su liderazgo. Movimiento Ciudadano parece ser solo otro partido opositor sin una idea clara de cómo enfrentar los retos políticos y construir una alternativa sólida para los ciudadanos. Así que es importante que los ciudadanos estén informados y sean críticos frente a las acciones y las declaraciones de los partidos políticos. Debemos de exigir claridad, debemos de exigir transparencia y debemos de exigir coherencia a nuestros representantes políticos y evaluar cuidadosamente las propuestas y las opciones que nos presentan. Solo así podremos, pues solo así que construir una democracia sólida y representativa en la que los ciudadanos tengan la certeza de que sus voces son escuchadas y sus intereses son totalmente protegidos. Y así tal cual. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Emilio MZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, entonces por favor deja tu like, suscríbete, compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.